Yo me barrio soy y voy a tirarle con todo Escuche mi flow y voy a tirarle con todo Yo me barrio soy y voy a tirarle con todo Escuche mi flow y voy a tirarle con todo Yo sé que tú no confías en mí, pero sé que algún día me vas a seguir Porque sé que te gustan las formas que escribo y te describo Tú pronto querrás una selfie conmigo, todos van a querer tener media amigo Yo te lo digo, con plata, con fama sigo siendo el mismo, sigo siendo el mismo Yo sé que tú no confías en mí, hace como 10 años en esto y no me pienso rendir Que tenía razón, tú me vas a decir, el vecino de al lado no puede dormir Porque mi sueño está en la música Y aquí estamos, donde siempre estuvimos, con los pibes del barrio, con los que crecimos Gracias a Dios, hoy en día veo progreso, copas arriba, hoy brindamos por eso Pa' que suenen las esquinas y que no falte el cash, con los ojos achinados como por culpa del flash Y que me importa los que hablan mal, si yo sudo lo mío no vivo del que dirán Yo de barrio soy Y voy a tirarle con todo Escuche mi flow Y voy a tirarle con todo Yo de barrio soy Y voy a tirarle con todo Escuche mi flow Y voy a tirarle con todo Quiero expresarla de mil maneras en países diferentes Mostrar lo que sé hacer Si no tengo trabajo como ciudadano Yo tengo derecho a hacer música en la calle A ganarme la vida con amigos Agradezco alegrar caras en un tren Canto en grandes escenarios Canto en una montaña Y hago música Para no ser un rehén Mantén la calma, Fred Yo, yo, yo Con el estilo reggae, música Te sorprenderá En la radio habrá cultura En tu casa ayudará Te motivará Y si tienes penas Yo te haré bailar Guay So Yo de barrio soy Y voy A tirarle con todo Escuche mi flow Y voy A tirarle con todo Yo de barrio soy Y voy A tirarle con todo Escuche mi flow Y voy A tirarle con todo aluminum Y voy Y voy A tirarle con todo Gracias.